La presentación de Balicha, uno de los firmas característicos del club. Lo que pretendemos es colaborar con todos los peruanos para que esto pueda ser un esfuerzo en conjunto y lograr lo que todos los peruanos queremos, que Machu Picchu sea considerada una de las maravillas del mundo. Me parece muy importante porque a veces uno por un poco de desidia no va a buscar la cabina, pero está de pasada por aquí para hacer alguna otra gestión y me parece muy útil. Porque Machu Picchu sea considerada como una de las maravillas del mundo. Hola, hola. Este es el sitio.